ah pues yo paso por allá esto aquí en la baranquita ahora yo me paro allá en la casa ah pues está bien yo me paro allá está bien, yo lo llamo por todas las cañas hay la bus, en el estilo hay no, las tijolitas para salir a la baranquita si me dijo más o menos, tú vas a grabar todo y tú